No sé qué decidiste, pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor Que te quiero así, y en eso basta Esperas, no te pongo condición, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondidas, pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida Que esperas, no te pongo condición, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti Y sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas, pero que en ti viva Que me quitas, que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas, aunque sea escondidas Yo sé bien perdidas, pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida